Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Alderete. ¿Me está pidiendo la palabra el diputado Cano? Diputado Alderete, un segundo que le doy la palabra al diputado Cano. Gracias, Presidente. Es para solicitarle al diputado Ritondo que elimine o que se retracte la chicana al principio de su alocución, porque el gobierno de Raúl Alfonsín ocupa un lugar de privilegio en la historia de la Argentina, porque cumplió con crecer el rol que tenía, que era consolidar la democracia y ser un faro que ilumine el fin de las dictaduras en Latinoamérica, Presidente. Nada más, Presidente, gracias. Gracias, Diputado. Tiene la palabra el diputado Cristian Ritondo. Lo que menos quise es poder haber dado algún tipo de insulto al doctor Raúl Alfonsín, sino que dije que hay medidas en gobiernos que no terminan bien y que esperaba que tengamos otra suerte, más allá de apreciar todo lo que ha hecho por este sistema democrático el doctor Alfonsín. Y tiene todo mi respeto, él y su gobierno. Gracias, Diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Alderete. Gracias, señor Presidente. Estamos frente a un proyecto que amplios sectores de nuestro pueblo vienen pidiendo desde hace varios meses. Un proyecto que no solo tiene importancia económica para enfrentar esta dura crisis que estamos viviendo, sino que tiene un valor político muy importante. Por una vez, en Amalas, cuando la crisis golpea, el esfuerzo no lo van a hacer solo los trabajadores, los pequeños comercios y las pymes, sino que van a poner los que más tienen, los que siempre ganan, los que la juntan en pala a costa del sufrimiento y hambre del pueblo argentino. Y este es un hecho muy importante porque marca el camino que tenemos que tomar. Necesitamos tener un sistema impositivo más justo, que no se financie con el IVA ni el salario de los trabajadores, sino que sea un sistema donde se graben principalmente la riqueza, la renta y los patrimonios. Es decir, que paguen más lo que más tienen, y no como ahora, que pagan proporcionalmente más lo que menos tienen. El pueblo entendió que estamos frente a una crisis sin precedentes. Por esa razón, ha sido paciente. La situación es difícil. Se desplomaron las economías de todo el mundo. Nuestro pueblo siempre está dispuesto a dar batalla para salir adelante. El aislamiento por la pandemia que duró y dura varios meses no se podía hacer de igual manera en todo lado. No se podía hacer por las condiciones de pobreza estructural de la Argentina. Por la enorme cantidad de personas que viven el trabajo informal. La falta de acceso al agua potable para millones. Nosotros dijimos desde el inicio que no había posibilidad de aislamiento social existente sin apoyo social, alimentario y sanitario. No solo lo dijimos, pusimos el cuero para eso. Y que sean que orgullo tremendo. Esas mujeres que cobran 8.500 por mes de un plan social se pusieron al frente de comedores populares y ollas para que haya al menos un plato de comida en cada casa. Hasta se les queman las piernas porque cocinen con leña. ¿Cuántos días le alcanza a una persona para vivir con 8.500? Ahí están todos los días firmes. Miren de hombres y mujeres. Se pusieron al frente de los barrios populares para ayudar a dar respuesta sanitaria. Se formaron como promotores de salud. Encabezaron los operativos de TETAR. Organizaron el barrio. Colaboraron con la familia que tenían algún caso positivo de COVID para que puedan hacer el aislamiento. Los trabajadores esenciales tuvieron el funcionamiento en nuestra patria aún en los momentos más difíciles. Muchos trabajaron desde su casa, cargando con los costos de hacerlo. Las mujeres principalmente trabajaron con los hijos en su casa con la dificultad que eso trae. Hasta injustamente muchos cobraron el 70% de su salario en el parate económico. A nuestro pueblo le van a hablar de esfuerzo. Muchos trabajadores y trabajadoras aportan mensualmente parte de su salario con el impuesto a la ganancia. Y los multimillonarios no quieren poner por única vez un mínimo porcentaje de su fortuna. El esfuerzo ahora le toca hacerlo a los que siempre ganan. Porque hasta ahora la crisis la estamos pagando desde abajo. En Argentina sabemos que producto también de la pandemia y de la crisis económica se perdieron muchos puestos de trabajo. En estos meses mucha gente está desesperada. El hambre creció, creció la pobreza. Seis de cada diez pines son pobres. Mientras la crisis la está pagando nuestra gente. Acá hay diputados y diputadas que quizás privilegian los intereses egoístas, pero de 1.298 millonarios. Los más millonarios de la Argentina. No hay que cuidar de los bolsillos. Si no, no tiene otra explicación. Los poderosos de este país presionan y quieren condicionar al gobierno. Los quieren hacer retroceder. Lo hacen desde los medios de comunicación que controlan. Con la corrida del dólar, con la subida del precio, con el desestablecimiento, nuestra acumula el stop. Y cuando el gobierno retrocede se valen todos los más. Señores, no tienen más de la cuerda porque van a hacer estallar la Argentina. Ustedes no tienen ni idea de lo que no tener para darle de comer a un hijo. Hay hambre en la Argentina. El pueblo no resiste más ajuste. Y déjeme decirle algo que dice... No lo detiene la pandemia por ahora. Pero cuando sea posible vamos a llenar las calles peleando por nuestro derecho. Todos tenemos acuerdos en que hay que retirar la economía. Pero si los trabajadores y trabajadoras, si los jubilados, si los sectores populares, no tenemos plata en el bolsillo, no hay consumo. Y sin consumo no hay retiración económica en nuestro país. Con el gobierno del frente de todo, en nuestro pueblo hay esperanza. Pero esa esperanza tiene anhelos concretos y reales. Anhelos de pan, trabajo, salud, educación, tierra y techo, para que todos los que habitan en nuestro centro y por los sueños de nuestro pueblo, nosotros estamos dispuestos a pelear hasta las últimas consecuencias. Y adelanto mi acompañamiento en esta ley con el voto favorable. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Juan Carlos.